El cuadro generaleño continúa sus aspiraciones de llegar a la primera división y el pasado sábado consiguió un empate en casa cuando recibió a su similar de Curridabad en el polideportivo de San Isidro de El General y quedaron igualados a cero goles. Este es un punto importante para la espuma que se mantiene firme en llegar a la máxima categoría, ya que se ubica en la segunda posición del grupo B con cuatro puntos, solo superado por diferencia de goles por el Sporting San José. El siguiente partido le tocará jugar de visita en el Estadio Coyella Ponseca cuando se enfrente al Consultants. Compromiso pactado a partir de las dos de la tarde.